¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil Rivadineira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar la parte de funciones ya en lo que vendría a ser la segunda parte, porque en la semana 17 o en la sesión anterior hemos visto, digamos, las partes de las definiciones, algunas funciones elementales. Vamos a hacer, digamos, la continuación de este capítulo de funciones, dado que este es un tema bastante extenso, se ha visto la necesidad de dividirlo en dos sesiones. En esta oportunidad vamos a abordar precisamente la parte de lo que es función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva y también la función inversa, que, por cierto, bien sabido es, y lo vamos a profundizar en eso, es que no todas las funciones poseen o tienen inversa. Bien, entonces empecemos a desarrollar los ejercicios, no olvidando que el tema central es precisamente trabajar con función inversa y con función inyectiva y biyectiva. Veamos este primer problema. Nos dice, a un estudiante de ingeniería se le pide hallar el área sombreada, o el área de esta región que está sombreada acá, ¿no? Bajo la curva F, tal que la función F está definida ahí. Esta es una función cuadrática, es algo de lo que nosotros hemos visto la semana pasada, ¿no? Pero solo encontró el área bajo la curva donde F es decreciente. Entonces, si las unidades están dadas en metros, ¿cuál fue el máximo valor de la función en la región que encontró el estudiante? Es decir, solo en la región donde la función tiene un comportamiento decreciente, según lo que establece ahí, línea más arriba. Entonces, se trata ahí de encontrar la función. Y logramos ver ahí, si nosotros encontramos la función, creo que ya de manera inmediata podemos encontrar donde la función alcanza su máximo valor, que es en el vértice precisamente, ¿no? Porque si observamos la gráfica, esto es una función cuadrática. Y lo que nosotros hemos dicho es que toda función cuadrática es tal que su gráfica es una parábola. En este caso, como ya te están dando la gráfica, se entiende que es una parábola que se abre hacia abajo, por lo tanto, A debe estar en negativo. Pero eso lo vamos a encontrar nosotros en los cálculos que nosotros hagamos. Acá nos ayuda bastante, por ejemplo, porque nos dan varios puntos. ¿Qué puntos tenemos? Por ejemplo, tenemos este punto de acá, el menos 2,0. Tenemos también el 0,2. Por acá está. Y también tenemos el 6,0. Con estos tres puntos, tranquilamente podemos trabajar para poder encontrar A, B y C, que es lo que nos interesa realmente. Entonces, vamos a decir acá, como punto número 1, de la figura podemos desprender lo siguiente. Esta información que voy a escribir sale como consecuencia de la figura. Por ejemplo, que F evaluado en menos 2 es 0. F evaluado en menos 2 es 0. ¿Cuánto es F de menos 2? Bueno, habrá que reemplazar acá, no, menos 2 al cuadrado, 4A. 4A menos 2 por B sería menos 2B más C. Ahí tenemos una primera ecuación. ¿Correcto? La primera ecuación es 4A menos 2B más C es igual a 0. Digamos 1.1 para seguir una secuencia en el orden de la solución. 1.2. Otro punto, ¿cuál sería? El F de 0. ¿Cuánto vale F de 0? 2. Entonces, 2 es la imagen de 0 mediante la función F. En otras palabras, F de 0 es 2. Reemplazamos acá, te queda 0, porque equivale a 0, el total de 0, entonces C. Concluimos que C resulta ser igual a 2. Ya tenemos el valor de C. Por lo tanto, esta ecuación me va a quedar así. 4A menos 2B más 2 es igual a 0. Puedo sacar mitad y simplificar, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando. 1.3. Del otro punto que tenemos acá, ¿cuál es? El otro punto es 6,0. Entonces, F de 6 es 0. F de 6 es 0. ¿Cuánto es F de 6? 36A más, como X vale 6, sería 6B más C. Tenemos entonces la siguiente ecuación acá, ¿eh? Tenemos 36A más 6B más C igual a 0. Ahora, como ya tenemos el valor de C que vale 2, ya podríamos reemplazar en estas dos ecuaciones. Y entonces me quedaría un sistema de dos ecuaciones con dos variables, porque ya el valor de C lo tengo. Entonces ya me está quedando solamente en función de A y B. Siendo así, entonces de esto vamos a obtener los valores de A y de B, ¿no? Previamente reemplaza C. Entonces acá tendríamos que A toma este valor, menos 1 sexto y B es igual a 2 tercios. Ya tenemos acá A y B. Ahora sí, formemos la función. ¿Cómo va a quedar la función? En este caso, podemos darnos cuenta que el F de X va a ser igual a A. ¿Cuánto vale A? Menos 1 sexto de X al cuadrado más B, que sería 2 tercios de X más C, pero C vale 2. Entonces ahí no tienes el vértice. ¿Por qué? Porque el problema hace referencia a que me interesa solamente la parte decreciente. Y la parte donde la función es decreciente es del vértice a la derecha. Es más, ¿dónde alcanza su máximo valor? En el vértice precisamente, ¿no? Entonces calculemos el vértice. Luego, habiendo hecho ese análisis, el vértice sabe por teoría que es menos B. ¿Cuánto vale B? 2 tercios. Sobre 2A. ¿Cuánto vale A? Menos 1 sexto. Bueno, ahí habría que hacer las cuentas, ¿no? A extremos medios sería 6 por 2. 12 entre 6. 2. ¿No es cierto? 2. Y F de 2, acá sería, ya reemplazas acá, porque acá sería F de 2. Luego, luego de hacer las cuentas, nos damos cuenta que el vértice es 2,6. O 2, 8 tercios, ¿no? Sería F de 2. ¿Cuánto vale F de 2? Habría que calcular F de 2 acá. A ver. 2 al cuadrado, 4 sextos. 2 al cuadrado, 4, sería menos 2 tercios. Más. Como X vale 2, sería 2 por 2, 4 tercios. Más 2. 4 menos 2, sería 2 tercios, más 2. Sería 8 tercios, ¿verdad? De 6, corregimos acá. Cuando evaluamos, nos quedaría 8 tercios. Entonces, acá. En la gráfica, podemos darnos cuenta que esto es 2. Y esto de acá es 8 tercios. Entonces, dice que solo hay que centrar nuestra atención acá, en esta partecita, en este intervalo. Porque en ese intervalo la función es decreciente. Ahora bien, en ese intervalo, ¿dónde la función alcanza su máximo valor? En 12. ¿Y cuál es ese máximo valor? 8 tercios. Que vendría representado precisamente por la ordenada del vértice. Esto de acá. 8 tercios. Acá tenemos la respuesta, ¿no? La alternativa B. Bien, pasemos entonces al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema 2? A ver. Ah, acá me dan una gráfica, ¿eh? Dice, una empresa mayorista en la venta de libros tiene dos locales. El local A y el local B. Por aniversario ofrecen una colección de clásicos peruanos en la compra por docena. La promoción dura una semana. Y las ventas por docena se indican en el gráfico adjunto. Entonces, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Bueno, acá me dan una gráfica que me va a ayudar precisamente. Y esa gráfica está representando el número de docenas de libros que se han venido. Precisamente durante una semana. Los dos locales, ¿no? Lo que está con línea continua corresponde al local B. Y lo que está con, digamos, línea punteada es, digamos, el registro de ventas del local A. Dice, vamos encontrando el valor de verdad de cada una de las proposiciones que establece ahí. La primera proposición dice, el local A vendió más libros que el local B. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Para la parte 1, a ver. 1. Número de libros. Número de docenas, porque está dado en docenas, ¿eh? Número de docenas. Ojo acá. Está dado en docenas. Número de docenas de libros vendidos por el local A. A ver. ¿Qué es lo que tendríamos? El primer día vendió dos libros. El local A es lo que aparece con líneas punteadas, ¿correcto? El local A es lo que está con líneas punteadas. El primer día vendió dos libros, dos docenas, perdón. El segundo día, ojo acá, vendió cuatro. El tercer día, ojo acá en la gráfica, vendió seis. El cuarto día también vendió seis. El quinto día, otra vez seis. El sexto día, observa en la gráfica acá, diez. Diez docenas. Y el séptimo día, cinco. Esto sería igual a treinta y nueve docenas. Ese es número de libros, número de docenas de libros vendidos por el local B en la otra tienda. Ojo, para el local B la línea continua. El primer día vendió cuatro docenas, cuatro más. El segundo día, cuatro docenas más. El tercer día, cuatro docenas más. El cuarto día es tres docenas. Ojo, se puede desprender la gráfica. Luego sigue ocho, 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 ¿no? El quinto día, ocho. El sexto día, ocho. Y el séptimo día, ocho. Haciendo la sumatoria acá, me quedaría treinta y nueve docenas. Entonces, eso ya me permitiría hallar el valor de verdad de la primera proposición. Porque dice que el local A vendió más libros que el local B. Falso. Porque ambos vendieron treinta y nueve docenas. La primera proposición, ojo, es falso. Ahora, dice dos. En el local B hubo dos periodos de ventas constantes. En el local B es lo que está con, digamos, trazo continuo. ¿Qué diríamos en este caso? Verdadero, porque hay dos tramos constantes. Acá, por ejemplo, en el local B es lo que está con línea continua. Entre uno y tres es constante. Y entre cinco y ocho también es constante. Observen acá. Hay dos tramos que son constantes. Por lo tanto, se desprende que la segunda proposición es verdadera. Tres. En el local A las ventas no decrecen hasta el penúltimo día. O sea, el local A es lo que está con líneas continuas. ¿Correcto? No decrecen hasta el penúltimo día. Que sería, en este caso, el seis. O sea, desde el primer día hasta el quinto día. Quinto día, porque el penúltimo día. El último día fue siete. El penúltimo, en este caso, sería, pues, seis. ¿No? El penúltimo día es seis. Entonces, hay que ver cómo se comporta la función hasta seis. Miren acá. Empieza en uno, va creciendo. Luego se torna una unión constante. Y finalmente sube. Y a partir del sexto día ya decrece. Entonces, ¿qué podemos decir acá? En el local A, que es lo que está con líneas punteadas, observen ahí. Las ventas no decrecen hasta el penúltimo día. En efecto, es verdadero. Porque acá es creciente. Por acá se mantiene constante. Luego sigue creciendo. Ya en el penúltimo día ya empieza a decrecer. Eso implica que la tercera proposición es verdadera. ¿Qué me dicen de la cuarta proposición? Dice, la mayor cantidad de docenas de libros que se vendió en un día en el local A no es mayor que la mayor cantidad de docenas de libros que se vendió en un día en el local B. Bueno, entonces acá en un día, por ejemplo, en A se vendieron como máximo en un día 10 docenas. A ver, como máximo en un día, ¿cuánto se vendió? 10 docenas para la parte B. Y para B, como máximo se vendieron, en este caso, 8 docenas. Entonces, ¿qué nos dice acá? La mayor cantidad de docenas de libros que se vendió un día en el local A no es mayor. Es falso, porque sí es mayor, ¿eh? Es 10 que se vendió en el sexto día, es 10. Y en cambio, en el sexto día o en cualquier otro día, a lo más, el local B vendió 8. Esta cuarta proposición resulta ser falsa. Por lo tanto, la respuesta la encontramos en la alternativa A. Es básicamente para tomar como referencia la gráfica que está establecida ahí, para saber cómo se comporta la función durante los días, ¿no? Recuerden que esas gráficas están representando la cantidad de docenas que han vendido ambos de libros, ambos locales. Veamos el problema 3. En el año 2019, el cinturón de seguridad cumplió 60 años y ha salvado la vida de más de medio millón de personas a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso del cinturón de seguridad, ojo, dice que disminuye en ese porcentaje el riesgo de muerte de los ocupantes de un vehículo. ¿Hay en qué porcentaje disminuye el riesgo de muerte de los ocupantes de un vehículo al usar el cinturón de seguridad, sabiendo que K es el mayor valor de esta expresión, el cual es decreciente e inyectiva en ese intervalo? Bueno, acá lo que podemos darnos cuenta es que estamos frente a una función cuadrática. Y si es cuadrática, ojo, tenemos entonces lo siguiente. Primero, hay que calcular el vértice. Y como el coeficiente principal de esa función cuadrática es positiva, entonces estamos frente a una parábola que se abre hacia arriba. ¿No es cierto? Eso todo estudiante lo debe saber. Primero, que toda función cuadrática se grafica en una parábola. Segundo, hay el vértice. Entonces, en este caso, si la parábola se abre hacia arriba, acá está el vértice, ojo, yo me pregunto, ¿dónde la función es decreciente? Bueno, entonces, logramos darnos cuenta ahí que la función es decreciente del vértice hacia la izquierda. En ese intervalo, del vértice a la izquierda, la función cae, decrece. Y además es inyectiva. Fácilmente se puede dar uno cuenta cuando es inyectiva. Cuando trazamos rectas horizontales y estas rectas cortan a la gráfica en un solo punto. Bueno, entonces acá, si quitamos esta parte de ahí, observen, si quitamos esta rama derecha, por llamarlo así, es obvio que se convierte en una función inyectiva, ¿no es cierto? Porque por más rectas horizontales que yo trace, siempre va a cortar a la gráfica en un solo punto. Bien. Entonces, veamos acá, ¿no? Bueno, decimos lo siguiente. Si hallamos el vértice por acá, lo comentamos rápidamente, el vértice sería menos b, que sería menos 4, sobre 2a, 2 por 1. Bueno, menos por 1 da más, 4 por 2, 2. Entonces, acá el f de 2. Habría que calcular el f de 2, ¿no? Que sería 4, 4 por 2, 8, más 7. Acá te queda menos 4. Menos 4 más 7 sería menos 3. Entonces, el vértice nos quedaría así. El vértice es, en este caso, ¿cuánto dijimos? 2, 2, 2, coma, menos 4, más 7 sería 3. El vértice es 2, 3. Y, dado la situación como está dada, podemos decir que estamos frente a una parábola que se abre hacia arriba. Acá vamos a mostrar la gráfica más o menos para tomarnos una idea, ¿eh? Estamos frente a una parábola que se abre hacia arriba. Ahí está. Acá está nuestro vértice. El 2, 3. Y se logra ver que la función es decreciente e inyectiva en el intervalo que viene de menos milito hasta 2. En este intervalo, ojo, que está sombreado acá, la función cae y además es inyectiva. Entonces, decimos acá lo siguiente. Como paso número 1, como f de x, que es x al cuadrado menos 4x más 7, es decreciente e inyectiva, es decreciente e inyectiva en este intervalo, en el intervalo que viene desde menos milito hasta 2. Entonces, puedo concluir que k tiene que ser igual a 2, porque k es el mayor valor. k es el mayor valor. En este caso, k vale 2. Bien. Ahora, como ya conocemos el valor de k, vamos a hallar el porcentaje, porque ahí me lo dan. Entonces, tendríamos acá lo siguiente. Reemplazando acá. k vale 2. Acá sería 4. Ojo. Logaritmo en base 2. Acá nos quedaría cuánto. A ver, 10. Como k vale 2, sería 2 más 1, 3. 2, 10 al cubo. Más, k vale 2, sería 2 al cubo, 8. Más, en este caso, 2 a la cuarta, 16. Ya hemos reemplazado el valor de k, ¿no? k a la cuarta. En este caso, no te olvides que este es porcentaje. ¿Esto quién es? Este es 4 veces el logaritmo en base 2. Haciendo las cuentas por acá, nos quedaría 1024. Esto está dado en porcentaje. Pero 1024, ¿qué cosa es? 2 al 10. Entonces, lo puedo escribir así, ¿no? 4 por el logaritmo de 2 elevado a la 10 en base 2. Haciendo uso de la propiedad del sombrero, este exponente por propio logaritmo bajaría. Baja como coeficiente. Y nos va a quedar, en este caso, 40. 40 logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Finalmente, usar el cinturón de seguridad disminuye entonces en 40%. ¿Qué es lo que se estaban preguntando, no? ¿En qué porcentaje disminuye? La respuesta la encontramos acá. Básicamente, entonces, de lo que se trata es de encontrar el valor de k. Para eso, tenemos que hacer un análisis donde la función decrece y donde la función es inyectiva. Hallando acá, reemplazamos acá y ya se convierte básicamente en un problema de logaritmo, ¿no? Aplicando propiedades, vamos a finalmente obtener que todo esto me queda 40. Que eso está representando el porcentaje, ¿no? De disminución de riesgo de muerte. A consecuencia de usar el cinturón de seguridad. Bien. Veamos el problema 4 en este caso, ¿no? ¿No? Gracias por ver el video.